La batalla de la independencia La batalla de la independencia Que se celebró aquí en Ponte Caldelas En el puente sobre el río Verdugo Pues hemos decidido Mantener esta fiesta todos los años Institucionalizarla Y de alguna manera Bueno, pues intentar Hacer que este día Pues sea un evento Sobre todo de mucha participación Y lo que más me gusta de la fiesta Aparte de todo lo que es la recreación Que es muy espectacular Sobre todo es bonito La participación que hay de la gente Durante todo el día Podemos ver la alameda Completamente llena Todo el entorno del río También lleno con gente comiendo Mucha de ella vestida de época Un poco de la época A la que intentamos rememorar Que es 1809 Y esperamos que con los años Que tenemos intención De seguir manteniéndola Cada vez más gente Venga vestida de época Y por tanto convierta Ponte Caldelas Y el centro de Ponte Caldelas En un evento Pues de amplísima participación De volver al siglo A principios del siglo XIX Y convertirlo en un referente Pues ya festivo Y de recreación histórica En toda la comarca ¿Este año Mejor que el año pasado? Yo creo que más o menos igual Lo que era muy importante El año pasado Era la primera edición Era un poco el 200 aniversario Se había hecho mucha publicidad Teníamos miedo que este año Repitiendo los mismos actos Pues hubiese gente Que no participase Yo creo que la gente Ha participado de manera masiva Y creemos que se puede consolidar En el panorama Un poco de actos festivos Aquí en Ponte Caldelas Y en toda la provincia En toda Galicia Entonces Bueno pues estamos satisfechos Todavía queda mucha parte del día Y creemos que va a haber Una amplia participación Alcalde Estás vestido Preparado para la batalla Lo he visto Cable en mano En medio de la repulsa ¿Cómo has vivido esta experiencia Allí entre todo el batallón? La verdad es que eso Es mucha participación Además de gente de todas las edades Lo bonito Gente joven Gente mayor Que participa en los alarmas Yo estoy vestido de oficial De los alarmas Del ejército español Que combatía a los franceses Y realmente dentro de la batalla Pues se impone Sobre todo Las descargas de munición Que hacen tanto El ejército De los alarmas españoles Como el ejército francés Bueno muy divertido Y sobre todo lo más bonito Es la amplia participación Que hay de los vecinos Y de la cantidad de gente Que a los lados Está viendo la recreación Este es un recorrido De la fiesta grande De la fiesta tardera ¿No? Sí La verdad es que hemos hecho coincidir Esta fiesta de la batalla De la guerra de la independencia Pues con el prólogo De la fiesta de los dolores Que la fiesta de los dolores Siempre son el último fin de semana De agosto Y lo que hemos hecho Es que el domingo anterior Se haga esta fiesta De la batalla de la independencia Esta feria de antiguos oficios Porque hay una exposición De antiguos oficios Y creemos que es una fecha Para que quede ya enclavada En el panorama festivo En el calendario festivo De no solo de Ponte Caldera Sino de toda Galicia He visto gente del año pasado Pero hay gente nueva Hay gente que ha venido de fiel Y que ha venido de fiel Y que ha venido de fiel ¿Ya se han movilizado Mucha gente para Poder aquí a este oficio? Sí, y me comentaban Muchos de los recreadores Que han participado En la recreación De la batalla Que normalmente van A muchos sitios A estas recreaciones Y me decían Que había pocos sitios En los que había Tanta participación Y eso es muy bueno Bueno, perfecto Muchas gracias Y venga, éxito Con lo que estáis haciendo Y para arriba Muy bien, muchas gracias Nos vemos Hola, ¿qué tal? A entregarlo A donde lo cogí A llevarlo allí Al puesto de De los helados Mira 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 Este trozo Mastuqueno ¿Cuál es la rama de allá? Ahora falta mediarlo A ver ¿Ese pulpo ¿Está bueno o qué? Está buenísimo Muchos pulpos ¿Está veniendo hoy? Parece ser que sí Pregúntale ahí al jefe Ahlea Es mejor Este eso la mea Que está mucho Muy ocupaba Hay Ahora Vale Ahora ¿Quién es esta brazo? ¡Muy bueno! ¡Hola, chiquita! ¡Hola, chiquita! ¡Hola, chiquita! ¡Hola, chiquita! ¡Hola, chiquita! A ver... Todos frutos típicos... ¿Eh? ¿De dónde estás en la tele? ¡Ah, es igual! ¡Es igual! ¿De dónde venís? ¡De aquí! ¿Dónde estoy aquí, no? Y otros de Portavedra. Así que hoy juntáis aquí todos... Todos aquí a comer. ¡Muy bien! Bueno, pues buen provecho todos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me lo decía, pero decía el profesor de Quipaliba que igual venía... ¿Tú sabes cuál es...? ¡No! ¡No, no, no! ¡A ver, tropa! ¿Cómo va el coño? ¡A ver, venga! ¡Un vino! ¡A ver, chicas! ¿Cómo está eso? ¡A ver, chicas! ¡PuFL! 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 ¡No, no... ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Esto que tanto nos becemos! ¡No, es un machista, ¿eh?